¿Qué ha apostado hoy? ¿De qué manera? Pues sí, al final hemos creído, confiamos en nosotros, los partidos duran no veintitantos minutos y bueno, yo creo que el segundo tiempo los hemos tenido ahí y bueno, ha venido ese premio. ¿Y el porcentaje era ganar, pero refuerza más hacerlo de esta forma? A ver, evidentemente lo importante es ganar, ha sido de esta manera, sinceramente me da igual, el tema era ganar, de esta forma yo creo que se sufre más, pero oye, insisto, hemos creído hasta el final y bueno, muy contento. ¿Había un momento que pensaba ya que el partido iba a acabar con el 0-0 y que se iba a escapar ya la victoria en casa? No porque, a ver, nos ha pasado otros partidos y a mí me ha pasado en mi etapa un montón de veces, al final los partidos son muy largos, hasta que no pita el árbitro, no acaba y pasan muchas cosas en esos últimos minutos y nada, muy orgulloso por el equipo, por el trabajo, por lo que han creído y bueno, hemos tenido nuestra recompensa. Tres victorias seguidas a tres puntos del tuyo de ascenso, ¿qué les va a decir hace una semana? Tres puntos muy importantes hoy, muy contentos, esto no nos tiene que servir para, bueno, tres victorias, ahora no pasa nada, no estamos donde queremos, tenemos que disfrutarla evidentemente, porque ganar es muy complicado y nada, disfrutar, a partir del martes empezar a preparar el siguiente partido y nada, y esto es muy largo y queda mucho. Hablabas de creer, pero me dices, ya del minuto 93 que ha llegado el gol, ¿realmente confiabais en eso? Aunque me vas a decir que sí, pero... Insisto, es verdad que queda poco, pero es que pienso que la segunda parte ha sido dominador prácticamente los 45 minutos, los 50 minutos o el segundo tiempo, que no sé cuántos minutos ha sido en total, el Jerez, y bueno, al final pasan cosas y hay que creer hasta el final y el equipo está creyendo y nada, muy contento. A nivel de trabajo también, ¿cómo estás tú, Francis? Porque cogiste el equipo en una situación complicada, perdías tiempo, había que trabajar con el equipo, ahora ese trabajo está empezando a dar también resultados, o sea, frutos en forma de resultados, entiendo que también es satisfecho con lo que estás haciendo con el equipo esta hora. Al final es lo que siempre he hablado y lo que he decidido, esto es trabajo, esto es constancia, esto es creer, y nosotros hemos creído, sabiendo la situación, que ha sido muy difícil y bueno, está llegando esta recompensa, pero insisto, que no hemos hecho nada, que son resultados que lo estamos sacando, pero que hay que seguir, hay que estar tranquilos y nada, a preparar bien la semana y a por el siguiente. A ver, yo sinceramente, creo que el balón va hacia afuera y quizás en el reglamento eso es amarilla, entonces, bueno, en este caso, pues, Sasco amarilla el árbitro, es el que manda y bueno, lo importante es que salió bien. En la pelea del mercado de fichaje, te preguntaban por Lolo Garrido, decía que va a ser un jugador importante, o ya tiene sus primeros minutos, ¿cómo lo has visto? Pues muy bien, la verdad, un jugador que ya lo comenté en su día, que viene para aportar muchas cosas, un jugador que estando bien nos va a dar muchísimo, confiamos mucho en él y bueno, creo que ha hecho muy buen partido, evidentemente le falta un poco también el ritmo de partido, pero bueno, eso se lo va a dar los fines de semana y nada, muy contento con él. Al final creo que cuando se ha ido a cambiar, se ha echado la mano al Mundo, no sé si tiene algo o ha sido la propia fatiga del partido. Sí, al final es eso, la fatiga de muchos minutos, Chapin es muy grande, campo pesado, ha hecho un trabajo muy importante y bueno, al final pues tenía esa molestia de fatiga, más que molestia, fatiga, pero bueno, ya te digo, que poco a poco irá cogiendo ese ritmo. Vale, por último ya, te lo decimos a la gente, venían últimamente a Chapin con los ánimos un poco bajos porque no se ganaban en casa, hoy se va la gente contenta, ¿no? Sí, vamos, muy contento por ello, evidentemente, es una afición que sobra todas las palabras que diga de agradecimiento porque lo vienen demostrando, no desde este año, sino yo creo que desde que nació este club, se lo merecían y que crean en nosotros y que sigan esta línea.